Música Ya lo ves, sigo vivo, a pesar de tu mala fe Sigo aquí, dando lata, aunque a veces sea calambre en mis ganas En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida o perosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente, soy feliz En cambio tú, te ves fatal El trono, de México Ya lo ves, sigo vivo, con la misma pila de optimismo En cambio tú, te ves nerviosa, de malgrada, pálida o perosa Que a veces no tengo ni que comer, pero afortunadamente duermo muy bien En cambio tú, de veras que te ves fatal Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquillaje que uses, no lo vas a ocultar Y yo, sigo en pie He visto entre los árboles El sol, este pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera un sentimiento En mi mente, y eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol Te miro, de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, la vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y con esta canción quiero que sepas que por siempre serás mi corazón Corazón mágico Te miro, de repente el horizonte es tan instante como tú Corazón, que le has hecho a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico 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 Música Prometiste volver, han pasado tres inviernos Y en estos años de espera, el corazón se hizo viejo Te llevaste mi fe, mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma y mi autoestima, es en el suelo Pero voy a salir y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida y besarás el suelo Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo Chiquita, la venganza, la venganza es dulce Música Prometiste volver, han pasado tres febreros Y en el jardín de mi alma, hoy se han secado los anhelos Pero voy a salir y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida y besarás el suelo Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo A ver si la venganza es tan dulce como dicen Creo que la extraño y me desespero Hoy pienso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di lo malgaste Creo que mis sueños los perdí por vivir para ella Por seguirla, por amarla y por respetarla Y me olvide de mí, no soy feliz Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso a ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejo mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor De un mal amor y de un mal amor Y que duele, que quema mis entrañas Llevo mis ganas De volver a amar Y te has llevado contigo Mis ganas de amar Trono de México Trono de México Se que la tristeza Sé que no es para mí Sé que no es para mí Me convencís Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso a ella Creo que se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejo mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor De un mal amor y que duele, que quema mis entrañas Llevo mis ganas De volver a amar Y que la tristeza me dejó el sabor De volver a amar Yo creí saberlo todo en el amor, pero en medio del amor estoy perdido, he tenido aciertos y uno que otro error, y en materia del amor lo he comprendido, que el amar no significa obsesionarse, hasta el grado de olvidarme hasta de mi, no. Debo aprender que no se debe idealizar a un ser humano que se puede equivocar, que no se pide nada a cambio, que no soy dueño de sus actos, y si se va debo entender que nuestro ciclo ha terminado. Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no, que funcionó lo que tenía que funcionar, que ya no puedes darme nada, que ya no estás enamorada, que todo cambia y que se acaba. Y aunque creí saberlo todo en el amor, hoy me equivoqué. Yo creí saberlo todo en el amor, pero en esto del amor no hay nada escrito. He tenido aciertos y uno que otro error, y en materia del amor lo he comprendido, que el amar no significa obsesionarse, hasta el grado de olvidarme hasta de mi, no. Debo aprender que no se debe idealizar a un ser humano que se puede equivocar, que no se pide nada a cambio, que no soy dueño de sus actos, y si se va debo entender que nuestro ciclo ha terminado. Debo aceptar que ayer me amabas y ahora no, que funcionó lo que tenía que funcionar, que ya no puedes darme nada, que ya no estás enamorada, que todo cambia y que se acaba. Debo aprender que no estás enamorada, que no estás enamorada, que no estás enamorada, que gracias. Debo aprender que no estás enamorada, que ya no estás enamorada, que no estás enamorada, que no estás enamorada, que no estás enamorada. Mi necesidad ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós El muestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu maldito vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Y nunca olvidaré las noches cuando me decías siempre te amaré El trono Junta México Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Sé que no volverás Sé que no volverás Pues tu maldito vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Que te vaya bien Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Nunca olvidaré Si supieras cuántas noches te he soñado Y estás conmigo acurrucada aquí a mi lado Jugueteando tiernamente con tu cuerpo Como dos enamorados que se entregan por completo Si supieras lo mucho que he deseado Que me dijeras un día de estos que me amas Y que yo soy por quien respiras cada día Si supieras cuánto anhelo que por siempre fueras mía Dime tú cuál es la fórmula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia Y al instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido hay amor cuando te quiero Y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo Robármelo en segundo la mitad de tus secretos Y hacer que tú te sientas tan seguro Construirte en un mundo tan lleno de felicidad Y es que tú te mereces eso y mucho más Sin lugar a dudas Y sin lugar a dudas Mi corazón te pertenece Me seduce la impaciencia por tenerte Y me muero de ganas de acariciarte Inyectarte una dosis de ternura Con mis labios temblorosos sobre tu piel desnuda Dime tú cuál es la fórmula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón y tu inocencia Y al instante hacerte mía y desahogar todo el deseo Y decirte al ojido hay amor cuando te quiero Y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo Robármelo en segundo la mitad de tus secretos Y hacer que tú te sientas tan seguro Construirte en un mundo tan lleno de felicidad Y es que tú te mereces eso y mucho más Sin lugar a dudas Música 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 Tu rostro en sus labios se esfumó Música En un segundo todo se acabó Música El dolor que yo sentía esa soledad tan fría Que dejaste al salirte de mi vida Música 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 Música